Mi nombre es Sergio Foncillas, soy el responsable de la división de Visual Display en Samsung. Para los que no os conozcáis el negocio de Visual Display en Samsung, grosso modo somos el departamento que acaba de vender todas aquellas baterías que no se venden en televisión convencional. Nos tenemos tres pilares, en la parte de Digital Signs, a la cual pertenece Smart Signs, a la cual pertenece el producto Flip. Luego tenemos la parte del monitor sobre mesa, Baby, y la parte de Hospitality Display, que es televisión profesional para hoteles. Vamos a ver quién es Samsung, qué hace Samsung y cómo puede ayudar a través de este tipo de dispositivos a la transformación digital del modelo de negocio, y no solo del modelo de negocio, sino también del modelo de talento, que es un poco de lo que vamos a estar hablando hoy aquí. ¿Qué significa ser digital? Porque yo creo que hay una gran diferencia entre la imagen y la realidad, entre el deseo o la aspiración de lo que todos consideramos que es ser digital, y lo que luego realmente significa un objetivo de digitalización para una compañía. Yo creo que debemos de ser muy realistas y de coger este objetivo, este deseo, imagen, si me permitís, inalcanzable, y aterrizarlo, llevarlo a tierra y hacerlo realidad a un objetivo concreto, medible, planificable, a cada lado. De 65 pulgadas es este dispositivo, y el de 65, que tenemos aquí. Es la segunda versión que lanzamos al mercado, o lo adelantabas el primero antes, lo lanzamos al principio del año pasado, Samsung Flip, un flip chart digital, una pizarra electrónica avanzada en cuanto a la interfaz. Y la herramienta tiene que ser un facilitador para poder desarrollarlo con nuestro talento. No tiene que ser un obstáculo, dificultad, no nos vale al final conseguir cosas súper complejas, súper interesantes, pero no tiene que ser la tecnología un stopper en ese campo. Bien, como os decía, voy a ir pasando por distintos casos de uso, y os voy a enseñar cómo nos interactuaríamos con la pizarra en ese momento. Creatividad, ya que Fátima me la ha costado difícil la presentación, yo me la pongo más difícil a mí, porque para mí la creatividad es muy difícil. Voy a abrir desde el USB una imagen que tengo por aquí, y ahora ya puedo pintar sobre ella. Pintar en modo óleo o en modo acuarela, no solo anotaciones como si fuera un ratito. Y en lo que nos referimos a que hace efecto acuarela, es que no sé si apreciáis que puedo difuminar los colores. Esto es un rojo puro y puedo pintar encima y cómo queda degradado ese color, cómo se mezclan los colores. Eso es novenoso en este producto, en Flip 2. Puedo incluso hacer el efecto de que voy añadiendo material al poner pintura encima, voy consiguiendo ese efecto. No lo hemos dicho antes, estos productos se pueden colocar en horizontal, pensando en presentaciones, en horizontal como ese, o en vertical, como lo tenía yo tomando anotaciones. Podemos girarlo con la peana. Imaginaros el esquema de trabajo de Scrum, metodologías ágiles, y entonces el ponente puede tener materiales de apoyo en los que seguir tomando anotaciones. Pues aquí podría hacer lo que quisiera. Es enriquecer la anota, no es una pizarra básica, sino que la vamos enriqueciendo. Imaginaos eso, un auditorio, una pantalla, un celular grande, por ejemplo las pantallas de LED que nosotros vendemos, o cualquier otro producto, pues puede el presentador estar tomando anotaciones y que lo vea el resto de los asistentes en una pantalla. Esto también es modelazo y también nos lo pidió todo el mundo en Flip 1, y ya lo tenemos en Flip 2, en la salida HDB. Vale, ahora podría dejar de lado mi móvil y sigo interactuando con Flip, porque también transmite la tactilidad. Puedo, me lo llevo así, incluso a pantalla completa, acabo de inventarme una tableta de 55 pulgadas, creo que no está normal, en la que interactúo con cualquier cosa que tenga en el móvil. La gente me pregunta, ¿es compatible con WhatsApp o con mi correo corporativo o con Skype? Los servicios que ofrecen permiten videoconferencia, telepresencia, compartir pizarras, entonces eso lo vamos a tener integrado, será una actualización con software que incluyamos en Flip, y tengamos esas herramientas. Así que, como veis, le vamos dando cada vez más valor. Gracias.